De vuelta a la realidad, esta es BGHB, MCs de aquí, deja de escribir y escuchar En Mad Max, con Mad Tracks, en Sand Tracks, en Bad Packs, Bombas, Zig Tax, Zig Tax, Free Cats Dejando mentes muertas, adictas a mis tracks, en Frey Packs, siempre de etiqueta como Frax ¿Quién me va a parar? No me hagas hablar, puto chupapollas de rap ¿Quién? Pregúntale al que te enseñó a rapear, ¿quién le enseñó a rapear? ¿Qué coño pero si ni sabéis rapear? Me tenéis todos hartos ya, un maqueta es lamentable Llegó la hora de escuchar la verdad, ¿dónde estabas tú en los noventa? Te lo diré, estabas en discotecas, enlifando más de la cuenta Tu mierda falsa no lo representa, portoyacos como tú, Miranda, se vuelve más violenta No eres un en sí, lo intentas, tú eres un maricón con el culo en peruca TNI, un pionero aquí, casi contenta Y si no, pregúntale aquí qué primo, a ver qué te cuenta Si rapeo, no hay tormenta, esto va para los chavales, pa' que no les mientas Mis tintas son tiendas, mis letras son ciertas Descubriendo, dejo las calles desiertas, chico, a ver si despiertas Y niño, aquí no hay batallas, si rapeo yo te callas Estamos cansados de tanta morralla MD Click es la ley manteniéndote a raya A ti no te quieren suscribir, tiene metralla Y sí que estamos flipados porque aquí nos vemos sobrados Rodeados de tantos retrasados Diciendo que no hemos hecho nada por el rap Ahora mismo estoy haciendo algo grande por el rap Sacando la basura, limpio de ratos la ciudad Perdonad la negatividad Pero es que por aquí hay mucho nota con la boca llena Y la cabeza vacía No eres nada pa' mí, soy el fin de mis días ¿Qué decías, eh? ¿Qué creías? ¿Tú mandabas aquí o algo? Vete a tomar por culo de aquí con esa mierda que haces Ponte de rodillas si quieres hacer las paces, eh? Esto va para los chavales principalmente Dios ha contado algo distinto El hijo puta miente Niño, mejor monte al corriente No me de click en la ley, no hay más